Una fuga de gasolina magna sobre un ducto de 15 pulgadas perteneciente a Pemex alertó a los colonos y autoridades, luego que la misma dejara escuchar una explosión en forma de flamazo que retumbó varias cuadras a la redonda. El pánico por parte de colonizadores que ahí habitan no dilató en correr la noticia en toda la ciudad capital poblana solicitando apoyo de las autoridades y expertos federales que pudieran solucionar la situación. Fue así que trasladándose hasta el punto varios elementos a bordo de diferentes unidades como protección civil, bomberos, seguridad física de Pemex y técnicos en líneas de alta presión petrolera decidieron evacuar a las personas que radicaban a cuatro cuadras a la redonda a partir de calle Urate y Camino Real de Manzanilla frente al número catastral 5.631 donde se localizó la fuga sumando un aproximado de más de 200 estirpes poblanos. La causa que provocó dicha fuga aún no se sabe con exactitud. El encargado de seguridad física de Pemex a cargo de los trabajos de restauración dijo para diario puntual en exclusiva que el derrame inició en el ducto 3 tramo impulsor OP kilómetro 1311 a un costado de las válvulas de control con diámetro de 10 pulgadas por lo que al comenzar la fuga el alto octanaje se gasificó y fue así como vino el flamazo. En estos hechos dos personas, un hombre y una mujer de nombre Miriam de 23 años y José Julio de 27 años de edad resultaron lesionados con quemaduras leves. Esto cuando la declaración de la pareja dio a conocer que pasaban en el lugar cuando los sorprendió de siniestro por lo que paramédicos comentaron que estos no quisieron ser trasladados a ningún hospital. A pesar que el incendio fue sobocado por elementos de bombero con espuma, el derrame de combustible permaneció más de una hora bajo control de los técnicos petroleros quienes después aislaron un tramo del ducto con deshidratadores desaladores para poner una cordonera en la fisura de soldadura. La válvula dañada conecta los abastecimientos de gasolina Magna y Premium desde Minatitlán, Veracruz con abastecimiento en Pemex, Puebla y Estado de México. La reparación de la válvula llevó más de cinco horas en su reparación total por lo que las autoridades estatales dijeron invitarían a los colonos a permanecer en el dormitorio municipal o bien en casas de familias. Informo para puntual Ricardo Marín. ¡Gracias!